Y seguimos con más invitados en nuestros estudios, en este caso estamos con Eduardo Goyechea, el presidente de Apojuy y también Luis Navarro, que es el vocal primero de Apojuy. ¿Cómo están, Luis? Eduardo, buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por acompañar. Se viene la octava edición de La Flor Más Bella, ¿no? Durante el fin de semana, desde el viernes hasta el domingo vamos a poder disfrutar de estas preciosidades que acá las tenemos, estamos viendo ya las flores. Y bueno, ¿cómo se están preparando? Y bueno, venimos trabajando ya de hace tiempo, esta es una nueva edición más de La Flor Más Bella, que se realiza en la vieja estación. Y bueno, con un programa bien cargadito, bien nutrido, diríamos, de actividades, ¿no? ¿Va a haber talleres? Sí, hay talleres, disertaciones que están, diríamos, a cargo de profesionales a través del INTA, de la Facultad de Ciencia Agraria, ¿no? Eduardo, es la octava edición, hace ocho años que viene realizando este evento. ¿Qué importante es para los productores de la provincia que se pueda realizar y se pueda mostrar este evento y se pueda hacer en la vieja estación? Claro, nosotros en realidad venimos trabajando, cada uno en su cultivo, la APOJUI es una asociación que nuclea 48 productores y que cada uno trabaja en su cultivo y después sábado a sábado estamos en la edición de abril Sí, en el paseo Claro, en el paseo de las plantas y esto, diríamos, es la frutillita del postre, digamos, la flor más bella donde nosotros podemos expresar todo lo que hacemos en el cultivo a lo largo de las cuatro estaciones, diríamos Eduardo, ¿es una muestra o también se realiza la venta de flores y de plantas? Sí, es una, es venta, exposición y venta, diríamos Bien Y también, bueno, tenemos un patio de comida, tenemos en este caso las charlas y todo lo mejor, diríamos, en exposición porque hay coleccionistas privados, diríamos, de plantas que exponen y, bueno, muestran, diríamos, al público para que disfrute de toda la fiesta ¿Hay un cronograma ya establecido para que la gente pueda ir tomando notas? Claro, sí, sí, como siempre, ya lo tenemos La apertura se hace el viernes, ¿no es cierto?, con las autoridades municipales y otras demás autoridades Comenzaría a las 10 de la mañana, 10 y 30 aproximadamente Y como totalmente, como estoy en inauguración, están todos invitados Hacemos propicio este prestigioso canal para invitar a toda la gente Porque este evento que hacemos nosotros es para toda la gente, ¿no es cierto?, la familia Siempre nos están preguntando y hay un, ya hay una emoción de la gente para participar de esta fiesta Es contagia, es algo así, ya están acostumbrados y es lindo porque esto año a año va progresando Los 48 productores que somos se están desviviendo por esto Es decir, cada uno va a exponer lo mejor de cada uno No es cierto, para el bien de toda la gente Pero no solamente la quiero aclarar, no solamente es gente de acá, de Jujuy Hay gente de afuera que tiene la oportunidad de venir, lo hace, inclusive A mí en forma personal me preguntan, como a varios, no solamente a mí Entonces, por eso, entonces la pregunta era, comenzamos el viernes, ya con la autentía Hasta el domingo a las 22 horas que ya está el cierre ¿La entrada es libre y gratuito? Sí, por supuesto, libre y gratuito y para todos ¿De qué hora a qué hora, perdón? Sí, no, está bien, es de 9 de la mañana, ¿no es cierto?, hasta 22 horas Ajá Sí, así que es lindo, creo que ya todos lo conocen, la mayoría Seguimos haciendo la invitación, como dice el señor presidente Sí Porque estamos poniendo todo en esta parte, humildemente, tratamos de hacer lo mejor para todos Porque nosotros, si bien siempre somos, se puede decir, privilegiados por la gente Nosotros queremos devolverles, ¿no es cierto?, ese cariño, esa emoción Aunque siempre, sábado a sábado nos acompaña, lluvia, no lluvia, calor, no calor Porque nosotros estamos, en la edición de abril, a partir de las 8 de la mañana, tendrían hasta la hora 18 Sí, 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 y como vos decías, ¿no Luis? La verdad que le da un marco distinto a la ciudad Uno pasa por el centro por la 19 de abril cada sábado Y los ve con tantas flores, tanto color Y uno ya se alegra, ¿no? Es como que pasas por ahí y sonreís Sí, correcto Sí, y apuntamos, diríamos, ¿no?, con todas estas actividades A motivar el consumo de plantas y flores todo el año O sea, todos los sábados estamos en la 19 de abril Ahora tenemos esta expresión de lo que es de la floricultura La flor más bella, en la vieja estación Y después también estamos pensando, para julio, hacer una exposición Como la BD, diríamos, las plantas serían los cactus y crasa Y también tenemos en noviembre, Jujuy en flor, que lo hacemos en la ciudad cultural O sea, se está trabajando justamente para tener, digamos Se están haciendo diferentes eventos durante todo el año para poder también mostrar lo que están haciendo Para motivar, digamos, el consumo de plantas Que la gente embellezca sus jardines Y a su vez, este, pongamos el granito de arena para el cuidado de nuestro ambiente, ¿no? Eduardo, recién decía Luis que son 48 más o menos los productores en toda la provincia Y sabemos que estamos pasando por una crisis económica importante Digo, ¿cómo está el sector? ¿Han aumentado? ¿Han disminuido las ventas de las plantas? ¿Cómo se encuentra el sector? Sí, en realidad, la situación económica nos golpea todo Se nos hace un poco difícil, pero si nos quedamos cruzados de brazo, es peor Entonces tenemos que salir a mostrar lo que nosotros hacemos Y poner y ofrecer en todo, en cualquier oportunidad que tengamos Mostrar lo que nosotros hacemos Los insumos, sabemos, diríamos, hay insumos que se manejan con el dólar Y se han incrementado mucho los insumos Nos cuesta, ahora estamos justamente en época de producción Justamente se hirió la flor más bella para, este, inyectar, diríamos, para, o sea Claro, para poder paliar la situación económica Para afrontar todos los gastos de producción Que en realidad producimos en esta época Ya apuntando, diríamos, a lo que es la temporada fuerte que sea agosto o septiembre Eduardo, ¿es más difícil plantar o mantener una plantita como la estamos viendo así, florecida Con sus hermosos colores rojos y blancos en esta época del año? Estamos en otoño, llegamos al invierno ¿Es más difícil mantener la planta florecida o que se mantenga en condiciones? ¿O es más fácil que en primavera y en verano? No, estas, diríamos, son plantas que se cultivan en esta época Son unas plantas, este, le, bueno, le llamamos la alegría brasilera Son las impantia, que en realidad son las alegrías jujeñas Porque las producimos nosotros acá No son muy difíciles, son de esta temporada Son más delicaditas, más que nada para el frío en época de invierno O sea que en invierno ya hay que cubrirla con lienzo o la tela ecológica Claro Hablaban hace un ratito también de las charlas que se van a brindar en La Flor Más Bella En esta exposición ¿De qué se trata esta charla? ¿Cómo puede hacer la gente para participar? Bueno, las charlas, este, sí, bien decía Son charlas, ¿no es cierto?, que la misma gente ya está acostumbrada, ¿no es cierto? Y podemos aprender, siempre uno aprende Y son charlas de profesionales, gente completamente idónea en cada materia En cada rubro de las plantas Y, gracias a Dios, hay un grupo de gente bastante así fluido, ¿no es cierto?, que presta atenciones Son distintas el horario, ¿no es cierto?, de las exposiciones de cada... ¿Y la gente que quiere participar de las charlas tiene que ir ahí al evento e inscribirse? ¿Cómo tiene que hacer? No, 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 no ¿Directamente participar? Está, participa, ¿no es cierto?, tiene ya para ubicación, ya dejamos la silla, obviamente, todo como debe ser Sí Y participa, son charlas, y ahí la gente puede preguntar, porque uno a veces, uno tiene una planta en casa O en el jardín, donde fuese, pero a veces uno no sabe cómo mantenerla, cómo, ¿no es cierto?, Cuánta cantidad de agua, si la tengo que dejar al sol, si la tengo que dejar en la sombra Si la riego todos los días, si la riego días por medio Es muy bueno lo que acotan ustedes, porque pongamos el caso, yo estoy en la parte de herrería, porque no solamente hay plantas, le aclaro Claro, sí Nosotros también hay macetas, portamacetas, hay herreros, hay otros herreros también, compañeros Así que tienen, tienen como para poder adquirir, ¿no es cierto?, todo eso Pero siempre la atención hacia ustedes, hasta todo el público hacemos Bien decía el señor presidente, de que la situación, si bien no dijo estas palabras, pero es caótica, porque es así Pero a veces la gente no viene y dice, podemos hacer precios, y usted bien dijo, bien dijo el señor presidente, de que Hay cosas como ser el hierro, la pintura, todo es dólar Claro, está todo dolarizado Es así, y desgraciadamente uno quisiera mantener los precios de antes, pero es imposible Pero no obstante eso, tenemos la gentileza, la cordialidad, ¿no es cierto?, de poder hacer, ¿no es cierto?, porque como yo siempre digo A veces, esto no es una prioridad, no es un alimento, ¿no es cierto?, que puedo decir, no, hoy lo tengo que tener como el alimento Claro ¿No es cierto?, esto es algo, pero no obstante eso, la gente busca, la gente se enloquece por las plantas Sí Entonces, es muy bueno, es muy bueno todo, nosotros los 48, sin obsesión, los 48 productores, hay tierra, pueden elegir a mejores tierra, exponen, ¿no es cierto?, es decir, ponemos toda nuestra artillería, cada uno en su conocimiento ¿No es cierto?, para brindar la mejor atención a todos, porque todos se lo merecen Y esto va creciendo día a día, y ya, ¿no es cierto?, es importante que nosotros nos pongamos, eso nos da una obligación a nosotros Para poder, ¿no es cierto?, instruirnos más, capacitarnos más, y para que sea un servicio ejemplar Luis, ¿van a estar los 48 productores participando de La Flora Más Bella, o van a estar algunos nada más, algunos están, y también viene gente de afuera, como decían hace rato No, estamos los 48, y después, ¿no es cierto?, hay expositores, ¿no es cierto?, hay coleccionistas Que exponen también su trabajo, pero eso nada que ve, son gente que se pliega con nosotros para que la fiesta sea mucho mejor No sé, señor, ¿quiere contar algo? Sí, más que nada, decirle que las charlas están dirigidas, especialmente, bueno, al cultivo de las plantas, y por ejemplo, compostaje, cómo afrontar e iniciar a hacer un jardín, también sobre tema de césped, cómo hacer talleres, digamos, de hacer almacios en envases descartables Ajá, por ejemplo, para departamentos, también se puede, digamos Claro, cómo cuidar las plantas de interior, o sea, es una gran variedad, diríamos, de temas que van a ser bastante interesantes, diríamos, para el público, ¿no? Ahora, les puedo hacer una consulta, sí, porque yo escuché un mito, no sé si será mito o será verdad, que hay que tener mano para plantar Es una alegría el haber venido a Jujuy, el haber sido partícipe para que las sagradas imágenes pudieran estar aquí Se nos mueren los cactos, todo ¿Eso es verdad o no? ¿Es cierto o no? Sí, realmente, la planta, diríamos, el gajito, hay plantas que prenden de gajo, se reproducen por esqueje en este caso Y, este, pero tiene que tener el condicionamiento, a lo mejor en el momento que se sacó el esqueje y se lo puso en la maceta Las condiciones del tiempo, diríamos, la humedad y la temperatura es lo ideal, por eso en el momento prenden Claro Pero si después se saca el mismo en otra oportunidad, capaz que no prendan Y Eduardo, hay gente que les habla a las plantas, que dicen que las plantas sienten, que hay que darle mucho amor, ¿esto es cierto? Y sí, en realidad la planta es vida, o sea, es el contacto que uno tiene, diríamos que, por ejemplo, nosotros con tanto cariño nos levantamos todos los días A trabajar, a acompañar y, bueno, estamos en contacto constante, diríamos, esa es, diríamos, la conexión que tenemos O sea, no es plantar una plantita que florezca y la dejamos ahí, sino que hay que tratarla, cuidarla, día a día Y sí, ellos tienen el mismo que tenemos que darle todos los días y a cada instante, diríamos, ¿no? Porque es como que nosotros somos esclavos, diríamos, del cultivo, de toda la actividad nuestra Haciendo, perdón, haciendo la contación que decimos, la hablar Vos sabés tengo una anécdota chiquitita, muy particular, con respeto Vos sabés, de recién hablar Sí, vos sabés que tenía mi abuelita que en paz descansa, que estaba con las plantitas y yo veía que conversaba, yo era chico Digo Agónica, ¿por qué conversaba con las plantas? Y ella me decía Hijo, dice, ya te vas a dar cuenta algún día que esto tiene vida La flor es, las plantas son las cosas más hermosas en la vida Ya vas a entender cuando seas grande Y es verdad Estoy hablando bastante tiempo No es cierto lo que decía a tu pregunta Sí, sí Y sí, yo a veces veo gente conversar Entonces no, pero es como, ahí tiene una pasión No es que, vos compras una planta y ya está No, tiene su procedimiento, cuídala Hay mucha gente, ¿no es cierto? Que, yo no soy un especialista en esto Pero, ¿no es cierto? Uno va aprendiendo Yo estoy, como digo, estoy en la parte más de los hierros ¿Sí? Pero no obstante eso, a mí me da la obligación Más si estoy en la comisión De capacitarse también Por supuesto, no, yo estoy un hombre Es decir, que yo tendría que estar en las conferencias para aprender Entonces, pero hay mucha gente de por sí que son muy interesadas Y los disertantes, yo lo digo, como dijo el señor Eduardo Son de primer nivel No, no, sí Cualquier pregunta que vos podés preguntar Tenga unas dudas Los podés preguntar Y ellos con toda acordea, con toda manera Te lo contestan Y vos te vas, ¿no es cierto? Ya nutruido Nutruido de algo que ya en ese momento aprendiste Claro En los años anteriores, iba a decir Nos han sorprendido en La Flor Más Bella Con una creación, una planta No sé si una planta, en realidad Yo recuerdo un elefante Por ejemplo, en el medio de los stands Sí, sí Muy bonito Sí No sé si este año, si en esta octava edición Va a haber algo así parecido Sí, realmente en distintas ediciones se va cambiando El año pasado eran los delfines También, exactamente Tenemos el elefante, el pavo real Sí Bueno, en realidad el arreglo central Diríamos que es lo que embellece toda la exposición Está a cargo de la señora Sara Narváez Sí Que ella, este, bueno, todos los años nos sorprende Hasta ahora, en estos momentos Nosotros no sabemos, diríamos, qué es lo que Qué es lo que ella va a hacer Así que va a ser una sorpresa Claro Si vayamos ahí a disfrutarnos Vamos a dar con la Sacamos una selfie ahí Sí No, realmente creaciones impresionantes La verdad que es una sorpresa Y la verdad que nos sorprende, ¿no es cierto? Con semejante belleza Y que está a cargo, diríamos, de la CAF La Cámara Argentina de la Florería Y que también, el domingo, que está en el programa Ellos, este, hacen un show floral A partir de las 16 Donde hacen toda la demostración Para hacer los ramos florales Los arreglos, las ornamentaciones Y también, bueno, hacen desfiles O sea, es un show muy lindo, diríamos Muy bonito Luis, ¿puede volver a repetir los días Y los horarios para que la gente interesada Pueda asistir a la flor más bella? Sí, sí Comenzamos el día viernes Sí Este viernes que está, el 12 9 de la mañana Y a las 10 ya hay la inauguración oficial 10, 10 y 30 Oficial Y estamos, ¿no es cierto? Hasta horas 22 Bien Hasta el domingo ¿No es cierto? Del viernes al domingo Sí, exactamente Y en cada uno de 9 a 22 horas Hora de corrido Bien Tenemos de todo Hay espectáculos ¿La entrada es libre y gratuita? Sí, sí, sí Por supuesto, para todo Nosotros tenemos lindas comidas Hermosas comidas Este, la gente que el año pasó Estuvo, y bueno Si están es porque han rendido Porque nosotros tenemos La obligación como comisión Como entidad propia Nosotros de brindar lo mejor para la gente Porque eso es para todo, ¿no? Por supuesto Eso tiene un costo obvio Claro, sí, sí, sí Sí, sí, sí Bueno, así que bueno La gente a participar A disfrutar A colaborar Yo sé que hay mucha gente Que participa de la programa Bella Porque, bueno Llama mucho la atención También la exposición de la planta Yo sé que es así como una responsabilidad, ¿no? Tener una plantita Hay que regarla Sí Pero deja tan lindo el ambiente Tal cual Así que bueno Embellece mucho, sí Sí Todo es en el balcón Podemos tener también ¿Por qué no? En el interior de nuestro hogar Una plantita que nos va a dar Mucha vida, mucha energía Y vamos a ser más felices ¿Por qué no? Eduardo Luis Es un agradecimiento especial de nosotros Hace a ustedes Muchas gracias por eso Y también agradecer a Unaisepeda Que siempre está colaborando Porque nosotros podemos tener Las muy buenas intenciones Pero si no tenemos el apoyo El acompañamiento Es difícil Yo lo agradezco infinitamente A la Intendencia Eduardo Goyechea Luis Navarro Nos han acompañado de Apujuy En el día de hoy Contándonos detalles De lo que va a ser Una nueva edición La octava De La Flor Más Bella El fin de semana Viernes, sábado y domingo En la vieja estación de trenes Con la entrada libre y gratuita Y yo la veo a mi compañera Bastante interesada Yo sé que ella va a ir A participar Pero